Bienvenidos amigos del canal y amantes de Terraria. Vamos a ver cómo podemos solucionar los problemas que nos salen cuando Terraria no nos abre, no nos inicia, se nos queda en negro y demás, ¿vale? Yo voy a explicar diferentes métodos para arreglar esto y si no te funciona, pues me dejas un comentario y miramos a ver entre tú y yo a ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Los métodos así más genéricos, voy a explicar unos cuantos, son pues vamos a empezar a través de Steam, ¿vale? Luego iremos a otras cosas. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Terraria en la biblioteca de nuestra plataforma de Steam y haremos clic con el botón derecho en el juego. Nos iremos aquí al apartado de propiedades y tendremos que ubicar la parte de actualizaciones y tendremos que tener en cuenta y estar pendientes de que tengamos mantener este juego actualizado para que se nos descarguen las actualizaciones y de esta manera pues la compatibilidad con nuestro sistema operativo se mantenga. Cuando comprobemos que esto está así, efectivamente, y que tengamos la última versión de Terraria, nos iremos al apartado de archivos locales, verificaremos la integridad de los archivos del juego y haremos un escaneo, básicamente lo hará Steam de manera automática, de todos los archivos instalados. Si detecta que hay alguno que está corrupto o que no está bien, lo volverá a instalar y lo sustituirá por el archivo corrupto. De esta manera se corregirá, ¿vale? Después, después de que haya terminado la verificación de la integridad, nos iremos al apartado de mover carpeta de instalación, en el caso de que tengamos más discos duros, otra partición, y cambiaremos la carpeta de destino de nuestro juego. De esta manera podremos corregir o subsanar cualquier tipo de error en la conexión o en la ruta de enlace que haya en el juego, ¿vale? Esto siempre después de verificar la integridad de los archivos, ¿vale? Después, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, le daremos aquí a explorar, abriremos el explorador de Windows y nos encontraremos dentro de la carpeta de Terraria. Aquí lo que haremos será ubicar el apartado, o mejor dicho, el archivo, la aplicación de Terraria, que sería el archivo ejecutable, que este sería con el arbolito y el tipo archivo aplicación, y haremos clic con el botón derecho. Por un lado, tendremos que iniciarlo como administrador, pero antes de eso, lo que tendremos que hacer será irnos aquí a propiedades, seleccionaremos el apartado aquí de compatibilidad, y activaremos el modo de compatibilidad. Haremos clic aquí y le daremos a ejecutar este programa en modo de compatibilidad para... Abriremos el desplegable y seleccionaremos aquí nuestro sistema operativo, en caso de que no tengamos ni Windows 10, ni Windows 11 o similares, que son las versiones compatibles. Vamos a poner que tenemos el 8, le daríamos aquí a aplicar y después a aceptar. Cuando ya hayamos hecho eso, pues nada, simplemente de nuevo, como os he dicho, le damos aquí botón derecho, propiedades, haremos el cambio que hemos hecho y ejecutaremos como administrador el Terraria. Ahora lo que también vamos a hacer es eliminar la caché de descarga de Steam, porque puede ser que haya algún tipo de problema con archivos duplicados o similares. Para ello es muy sencillo, simplemente le daremos aquí abajo a la izquierda, le daremos y escribiremos ejecutar para abrir el cuadro del diálogo de ejecutar. Aquí tendremos que escribir el siguiente comando, Steam, dos puntos, barra, barra, FlashConfig, barra. Le daremos a aceptar y aquí nos sale. Borrar caché de descarga, esto borrará tu caché de descarga local y tendrás que volver a iniciar sesión en Steam. No hay ningún tipo de problema, le daríamos a aceptar, se cerraría Steam, se eliminaría el archivo de descarga locales que hayamos tenido en nuestro ordenador que puedan generar algún tipo de incompatibilidad con el Terraria y de esta manera pues los habremos eliminado después de haber hecho, como hemos explicado antes, la verificación aquí dentro de Steam. Ahora lo último que nos queda es simplemente actualizar o ver que tenemos actualizados los drivers de nuestra tarjeta gráfica, que para ello es muy simple, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí abajo a la izquierda, escribiremos administrador de dispositivos y esperaremos a que se nos abra. Aquí tendremos todos los dispositivos que tenemos en nuestro ordenador. En concreto nos iremos al apartado de adaptadores de pantalla que debería estar arriba del todo o en las primeras posiciones y localizaremos nuestra tarjeta gráfica, que será, pues si tenéis Nvidia, una Nvidia o AMD o dependiendo de la marca que tengáis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, botón derecho, actualizar controlador para actualizar el dispositivo y le daremos a buscar controladores automáticamente. Aquí ya nos sale a nosotros que tenemos instalados los mejores controladores para el dispositivo, pero en caso de que vosotros no lo tengáis actualizado, os saldrá aquí actualizar controladores, le dais clic y ya estaría. Estos son los métodos más genéricos para solucionar los problemas de Terraria. De todas formas, si no te han servido, déjame un comentario y miraremos a ver qué problema exactamente tienes. Ya me pondré en contacto contigo para ver cómo podemos solucionar esto. ¡Gracias!